Bueno, Jerez también nos habló de estas, digamos, barreras que tienen muchos de los docentes para poder adaptarse a estas herramientas y creo que una de las cuestiones fundamentales es hablar de cómo generar esta apropiación de estas tecnologías libres en los docentes y que sean parte de su cátedra, de su quehacer docente. Y eso un poco, bueno, también Pablo nos comentó un poco su sistema, su ecosistema, pero en este sentido, ¿cómo hacer que los docentes se apropien de las tecnologías libres? ¿Cómo incentivar y también que conozcan cuáles son los beneficios, tanto para ellos como para los estudiantes y toda la comunidad educativa? Jerez. 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 después de un tiempo, como lo que dijo Zoom, ¿no? Zoom dijo el año pasado que no iba a tener límite y todo lo demás, y ahora no sé si estará este año más con esa idea, ¿no? O si eres profesor, seguí adelante, te vamos a dar una cuenta gratis, o tienes licencia educativa, y todo ese tipo de de marqueteo, marqueteo barato, para mi gusto, ¿no? Es más, yo cuando empecé a dictar docencia, en mi época de Talibán, de software libre, porque hay etapas, la gente que está en el software libre tiene etapas, y hoy les decía a los docentes, ¿por qué? ¿Por qué enseña Microsoft Office o esas herramientas? ¿Microsoft les paga a ustedes para que hagan esto? ¿Por qué lo hacen, no? ¿Bajo qué sentido se está educando alumnos sobre una herramienta para que después esos alumnos tengan que comprarla, ¿no? ¿Cuál es la lógica, no? ¿A la universidad Microsoft le está pagando o qué está pasando, ¿no? Esa mentalidad no pude entender en ese momento y todavía me cuesta entender ahora cuando veo universidades que dictan herramientas totalmente así cerradas. Si la universidad no tiene una mentalidad abierta, y como estaba comentando en unas conversaciones anteriores, si no tiene el uso de fundamentos, difícil que el docente pueda optar por herramientas de software libre. Hay universidades y entidades muy técnicas que se van al uso de herramientas. Entonces, cuando se van al uso de herramientas, ya no está haciéndose a un grado de investigación, no está haciéndose a un grado de fundamentos. Está haciéndose directamente a saber utilizar una herramienta. Es como lo que, imagínense, que solo pueda manejar lo que son Volkswagen o una PETA, ¿no? Y si le colocan otra marca de auto, no puedan hacer. Entonces, esa es la idea que se está generando con las universidades y los colegios son la base de todo eso, ¿no? Y eso, yo creo que eso es un problema latente que se va a arrastrar, ¿no? Es decir, en la universidad es complicado que el docente se quiera adaptar. En el colegio, yo creo que va a tener esa resistencia un poco mayor, ¿no? Porque, uno, el contacto con el tema tecnológico ha estado muy rezagado, ¿no? Entonces, los docentes, yo me acuerdo que las computadoras de los docentes que se entregaron hace bastante tiempo, no las utilizaban los profesores, las utilizaban sus hijos, ¿no? No las utilizaban los profesores porque los hijos tenían mejores cosas que hacer que los profesores con esa computadora. Entonces, yo creo que ese marco tiene que romperse, de círculo vicioso y no solo mostrar las ventajas del software libre para que el docente lo pueda palpar, ¿no? Y una de las principales ventajas, ya que tanto estamos hablando, ¿cuál es la ventaja? Imaginémonos que estamos en, estamos, no nos vamos a imaginar, estamos en un, en una economía del conocimiento. La economía del conocimiento, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una idea, alguien tiene otra idea, entonces se pueden compartir y ambos podemos tener dos ideas, ¿no? Cosa que con temas económicos o físicos, si tú tienes una manzana y yo tengo otra manzana y nos intercambiamos, seguimos, tenemos una manzana, ¿no? Entonces, esa idea tiene que cambiarse al momento de educar, ¿no? La filosofía del software libre es de compartir y no solo compartir el software, el software es conocimiento, entonces imaginémonos que cuando un docente quiere transmitir una clase, está transmitiendo ese conocimiento de él hacia su salud. ¿Cómo lo hace? ¿Qué herramientas utiliza? ¿Bajo qué ética? ¿No? La ética para un docente para mí es lo principal, ¿no? Yo siempre que voy hablando y hablaba con bastantes colegas, me daba un poco de, no me ofendía, pero sí me daba un poco de, ¿cómo le puedo llamar? No de rabia, pero sí me frustraba que varios docentes decían, toman esta herramienta y craqueenla o búsquenla de forma piratería, de una forma ilegal para que la puedan utilizar en sus clases, ¿no? Y entonces, ¿qué se está fomentando cuando se está educando? Entonces, la parte ética también es importante cuando uno enseña y el software libre abarca todo eso. Cuando tú enseñas a utilizar una herramienta con software libre, el alumno se lleva esa herramienta y lo puede implementar en su casa. Si sale ya para trabajar y conoce bien la herramienta, se lleva la herramienta a su trabajo y lo empieza a utilizar. Entonces, ese ciclo virtuoso que lo podemos llamar es el que el docente tiene que saber llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, hay diferentes herramientas de software libre, hay que madurar bastante de esas herramientas, pero yo creo que lo principal es entender los principios de la filosofía del software libre, de la economía del conocimiento y compartirlo, ¿no? Para que todos los docentes se puedan dar cuenta de que el software libre es muy beneficioso y no solo para el área tecnológica, sino para todos, ¿no? Entonces, eso sería marcado lo que... Yo creo que el tema aquí viene con los paradigmas, ¿no? Los paradigmas que rigen la educación, los paradigmas que rigen los contenidos, los paradigmas que rigen a los docentes que estén dentro de este proceso. Algo que suele pasar dentro de este tema del por qué no utilizar otras herramientas suele ser que hay una zona de confort donde el docente enseña lo que sabe. Entonces, si la filosofía de la institución donde se formó, donde él adquirió sus competencias, sus capacidades, utilizaba un set de herramientas y el entorno las utiliza y él no se ha cuestionado el tema sobre la privacidad, la autonomía, la generación de comunidad, se tiende a repetir sin cuestionar las cosas. Entonces, esa es una primera barrera a superar. Tenemos que romper ese paradigma y, o esta zona de confort que también se le denomina ahora, no necesariamente es fácil de salir. Entonces, aquí viene el factor del acompañamiento. Yo creo que dentro de las instituciones, porque hay varios niveles, ¿no? A nivel personal, los docentes tienen la capacidad, tienen la libertad de cátedra para hacerlo, para definirle qué herramientas utilizar y cómo trabajar. Pero, si es que eso no es la mayoría, también viene el tema de la institución. La institución debe dar el acompañamiento, debe dar las políticas, debe dar las directrices que promueva y que fomente un sistema para la creación de una comunidad de aprendizaje. Cuando hay una comunidad de aprendizaje, entonces, sí, se empieza a deconstruir esta otra forma y las comunidades empiezan a buscar, a seleccionar y a elegir las herramientas que le son útiles para sí mismas. Entonces, hay que pasar por varias etapas, porque si solo nos empezamos en palabras y terminamos en palabras, no se llega a nada. ¡Gracias!